El actor Mark Hamill habla del final de The Manaloriano. El actor en su cuenta de Twitter habló de su participación en la serie y los grandes esfuerzos que hicieron para que no se filtrara su escena en el último capítulo. Comenta Mark Hamill. El hecho de que pudiéramos mantener mi participación en secreto durante más de un año sin filtraciones es nada menos que un milagro. Un verdadero triunfo para los que odian los spoilers en todas partes. Como lo dije en mi vídeo gracias The Mandalorian. Comente que en los tiempos que corren se filtra casi todo y es muy difícil encontrarnos con alguna sorpresa. Pero en el mundo que vivimos un spoiler es una noticia e incluso es este canal es algo habitual ver vídeos así. Y me gustó mucho no saber nada de la aparición de Mark Hamill. Fue un placer ver el capítulo de Mandalorian. Pero así como pudieron guardar el secreto es posible que estén preparando una serie de Luke Skywalker. Esperemos puedan hacerlo otra vez. Y tu que opinas.